en este vídeo vamos a ver cómo a partir de un libro interactivo podemos generar un pdf también interactivo aquí tenemos un libro interactivo porque se llama interactivo miremos algunos ejemplos por ejemplo y valga la redundancia unos ejemplos por ejemplo aquí ustedes ven unos objetos que son interactivos si yo aquí cambio esta es la ilusión de marilyn einstein si yo cambio la difuminación me voy a encontrar que no era marilyn sino einstein esa es una animación que o una ilusión óptica que fue viral hace algunos años aquí también observen que cuando empiezo a animar aparentemente hay un retraso de estos rectángulos del amarillo con respecto al azul pero eso se debe al contraste que hay con esa rejilla al fondo si quitamos ese contraste realmente el movimiento es continuo esto es un libro interactivo pero qué ocurriría si yo quisiera generar a partir de este libro interactivo ese libro interactivo se encuentra en el proyecto descartes en el proyecto y cartes y libri en el cual acá en artes visuales se puede descargar el libro o simplemente abrirlo como lo tengo acá si yo quisiera crear un pdf con este libro interactivo debo seguir las siguientes recomendaciones primero debo usar el navegador chrome que tiene que ser chrome si tiene que ser chrome porque el libro fue diseñado en la parte que tiene que ver con su impresión a partir del chrome es simplemente acá le decimos imprimir el destino es un pdf obviamente porque vamos a guardar como pdf y debemos prestar atención a que los gráficos de fondo estén activos si no lo tenemos así algunas imágenes no se lograrán apreciar bueno aquí ya generó el pdf observemos que lo genera muy bien tal como lo tenemos diseñado el libro pero tiene un pequeño problema que donde están los objetos interactivos no 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 lo va a mostrar las imágenes todas las imágenes todas las muestran muy bien pero los objetos interactivos solamente dejan recuadros ven esta imagen tan bonita de quita oca las famosas serpientes giratorias una ilusión óptica entonces por ahora pues no nos está sirviendo porque nos está dejando este recuadro en los objetos interactivos vamos a ver cómo lo podemos lograr vamos a cancelar acá y vamos a editar el libro yo el libro ya lo descargado aquí está y podemos editar el index el el archivo index que es éste y empezar a hacer algunas modificaciones inicialmente lo voy a guardar no con el index sino que lo voy a llamar pdf con extensión html para hacer los cambios y miremos qué podríamos hacer aquí las primeras páginas no tiene problema pero cuando llegamos a esta parte nos encontramos con dos objetos interactivos en la página 8 y 9 le vamos a utilizar una herramienta para recortar esas imágenes desde el windows yo utilizo la herramienta recortes pero hay muchas herramientas para eso y voy a recortar esa imagen y la voy a guardar en una carpeta en percepción visual que la voy a llamar pdf o pdf simplemente y en esa carpeta pdf voy a guardarla esta la voy a llamar el interactivo de la página 8 con extensión png es muy importante que nosotros mismos escribamos la extensión porque a veces por defecto la ponen mayúscula y después tendremos problemas cuando se publique en algún servidor le decimos guardar lo mismo lo hago con el siguiente interactivo le decimos guardar como en este caso es página 9 punto png muy bien recordemos que está en la página 8 y en la página 9 es que lo que vamos a hacer en esas páginas vamos a buscarles aquí está la página 4 a ver rápidamente página 8 observen que en lugar de tener una imagen lo que tengo es un interactivo y lo que voy a hacer es convertir ese interactivo en una imagen para eso acá en el blog de notas o aquí en esta parte tengo la instrucción que voy a utilizar voy a utilizar una etiqueta párrafo centrado que todo lo que esté allí esté alineado en el centro aquí inicia el párrafo aquí termina y una imagen y cuál es la imagen la que acabamos de crear página 8 página 9 página 15 y así para todos y con un ancho que enseguida vemos si se modifica 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 o no es simplemente lo copio voy a la página 8 observemos donde está el interactivo encima del interactivo pego la imagen incluso voy a dejarla organizadita de esta manera y me fijo cómo está el interactivo el interactivo que tiene un ancho de 640 por 400 no me dice si es menor de 100 por ciento cuando me no me diga que es menor del 100% entonces simplemente lo dejo como está y le decimos que es página 8 ese mismo lo copio y me voy para la página 9 en la página 9 aquí tengo otro interactivo que están también al 100% y simplemente le digo lo cambio por página 9 parece que aquí tuve un error esto es página 8 que siempre va a ser 100% no habrán algunos interactivos que tienen menos porcentaje miremos encontramos alguno por ejemplo aquí en la página 31 tengo un interactivo que tiene un 78 por ciento incluso miremos aquí la página 31 vamos al índice página 31 acá y es este interactivo que solamente tiene un 78 por ciento vamos a guardar ese de la página de 38 lo vamos a guardar como página 78 punto png y si tengo dos interactivos porque lo llamo a y b 78 a y 78 b entonces miremos allí que copiaríamos copiaríamos nuevamente esto y cambio el interactivo con un ancho del 78 por ciento es página 31 y aquí 78 si es página 31 creo que le puse otro nombre vamos a corregir aquí en los pdf claro había puesto p78 esos son errores que se pueden cometer y así lo hacemos para todos los interactivos y ahora que hacemos pues abrimos ese pdf que acabamos de generar este lo abrimos bueno el pdf no un html que llamamos pdf y vamos a la página 8 pues ven que aquí me está quedando pero ya no como un interactivo y lo mismo ocurriría con la página 31 entonces generemos el pdf nuevamente lo voy a hacer desde acá imprimir guardar como pdf y recordemos de tener activos los gráficos de fondo bueno aquí lo tenemos vamos a guardarlo y una vez para que miremos cómo nos quedó entonces vamos a llamar libro digital interactivo como está allí o simplemente libro como ustedes lo quieran llamar lo guardamos muy bien ahora el libro que aquí lo tenemos lo vamos a abrir con un lector de pdf que puede ser el de acrobat o lo vamos a abrir con cualquier navegador vamos a abrirlo con chrome y aquí tenemos el pdf vámonos para la página 4 página 8 allí vemos allí vemos que en lugar de tener el recuadro que nos aparecía antes la imagen del interactivo y lo mismo en la página 9 y conservando los tamaños vámonos a la página 31 ese está por acá vemos que esta es la página 20 que allí no hicimos ningún cambio lo que son imágenes como estas se van a conservar aquí estamos en la página 29 otra imagen que en este caso es William James y aquí tenemos la imagen del interactivo pero no tenemos un pdf interactivo tenemos un pdf normal con textos imágenes y así podemos generar nuestro pdf a partir de un libro interactivo pero cómo hago para que realmente sea interactivo entonces para ello vamos a hacer lo siguiente nos vamos a devolver nuevamente a la página 8 bueno página 6 7 8 entonces en lugar de esto en lugar de incluir una imagen vamos a incluir una imagen con un enlace al lugar donde se encuentra el interactivo para ello lo primero que debemos hacer es tener publicado nuestro libro voy a borrar acá ese libro como les había mostrado se encuentra publicado en el proyecto y cartes y libres o sea el libro interactivo que usted diseñe lo va a publicar en algún servidor sugerimos que sea en mi cartes y libres porque allí incluso se gestiona el ISBN del libro este está publicado acá que es este mismo libro que tengo acá está publicado acá y lo vamos a abrir ¿por qué lo vamos a abrir? enseguida se van a dar cuenta por qué muy bien aquí abrió nos vamos a ir para la página 8 página 7 página 8 aquí están los interactivos si yo abro este interactivo haciendo clinax en la esquina superior derecha se me abre en una ventana emergente y aquí tengo el enlace donde está el interactivo publicado en un servidor en este caso en cartes y libres entonces en lugar de tener este formato vamos a utilizar el siguiente este formato me lo voy a copiar enseguida lo explicamos y vamos donde tenemos nuestro interactivo nuestra imagen perdón que es acá y la cambio por ese formato que es lo que he hecho la etiqueta párrago sigue siendo la misma no la hemos cambiado bueno aquí me faltó cerrarla vamos a cerrarla es la B muy bien la etiqueta párrago sigue siendo la misma pero hemos incluido un hiper enlace con la etiqueta A para que nos abra en una ventana aparte target blank la referencia cual va a ser entonces esa es la que vamos a copiar de acá donde está publicado ese interactivo y lo reemplazamos acá y aquí ya me quedó esa ilusión de caniza sigue siendo la página 9 si la página 9 nos falta la 8 que simplemente copiamos esto lo tenemos siempre en la mano y aquí está en la página 8 página 8 y el interactivo aunque realmente el interactivo que tenemos de la página 8 cualquier copia en la página 9 pero son arrocitos que cada cual comete y lo importante es que lo corrija y lo vamos a hacer también con la página 9 abro el interactivo aparte copio el enlace y lo llevo a la página 9 aquí en la página 9 enseguida vamos a generar el interactivo el pdf perdón y miramos como quedaría lo mismo hacemos con la página 31 y con todos los demás guardamos abrimos el el html que llamamos pdf bueno aquí lo hemos abierto generemos el pdf pero no desde acá sino desde aquí imprimir bueno me ha regresado porque cometí un error y es que esta etiqueta no la hemos cerrado hay que cerrarla acá y obviamente pues esos errores cuestan bastante tiempo si lo hubiéramos hecho para todos los interactivos porque este libro tiene más de 100 interactivos pues son 100 interactivos que habría que corregir siempre procurar etiqueta que se abra etiqueta que se cierre bueno ya lo hemos hecho con todos los interactivos del libro lo hemos guardado como lo vemos lo veremos a continuación bueno aquí ya lo tenemos terminado el pdf.html y hemos generado el libro que lo hemos llamado percepción visual observen que en la carpeta de pdf tenemos todas las imágenes de los interactivos ahora vamos a abrir el pdf que acabamos de generar lo abrimos con eh voy a utilizar tanto chrome como pipebox también vuelvo a hacer en opera y en microsoft edge entonces inicialmente hagámoslo en chrome observemos aquí el libro en esta parte que nos va a quedar más fácil vamos a y observen que aquí está el interactivo el 8 de caniza lo que recomendamos es no cuando se tiene un navegador no hacer clic sobre la imagen porque nos va a abrir el interactivo en la misma pestaña y para regresarse se regresaría al inicio del libro entonces se recomienda en el caso de chrome presionar la tecla shift que estoy haciendo en este momento y presionar clic ahí me está abriendo el interactivo de caniza desde la red de escartes y lo mismo hago con este que tenemos acá también me lo está abriendo desde la red de escartes observémoslo acá que es la ilusión del barbero le presionamos control y vemos que es una ilusión óptica y así lo tenemos para todos los interactivos y vamos a ver ahí era el de la página 31 que teníamos este lo mismo y que pasa si presiono control también me lo abre en una ventana o en una pestaña aparte aquí lo está abriendo que es que es este interactivo muy bien entonces quedó ya nuestro libro pdf interactivo interactivo digamos entre comillas porque no puedo interactuar acá dentro del pdf tengo siempre que abrir una ventana emergente realmente el libro interactivo como tal es el que tenemos el que tenemos acá este es realmente el libro interactivo porque dentro de las mismas páginas del libro puedo interactuar esto no ocurre acá realmente lo que tenemos son hiper enlaces a los objetos interactivos pero igual es una novedad que desde un libro interactivo genere un pdf no diríamos interactivo sino un pdf con enlaces a objetos interactivos también lo podemos hacer en 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 Firefox miremos que ocurre bueno aquí lo tenemos abierto en Firefox vamos a ir a la página 8 aquí observen que cuando me ubico en el interactivo cambia de color es una característica de Firefox voy a presionar shift y esta tecla y me lo está abriendo no en una pestaña aparte no me lo está abriendo en una en una ventana emergente sino en una página aparte pero igual es válido puedo cerrar y continuar con el libro y que ocurriría con control funciona igual va a otra pestaña como ocurrió en Chrome y si presionara directamente observen lo que ocurriría y si me devuelvo la ventaja con Firefox es que si me devuelvo si me regresa a la página desde donde limbo ok bueno eso es en Firefox miremos en Opera aquí lo tengo abierto en Opera vamos a ir rápidamente a la a lo que está interactivo de la página 8 presiono chip la ventaja con Opera es que la ventana emergente me la centra en la pantalla es un digamos una característica que no tiene los demás voy a presionar nuevamente con chip control y me lo centra acá en una ventana emergente centrado en la pantalla y si presionara directamente me lo abre y si me regreso ocurre lo mismo que en Chrome me regresa al inicio entonces no es conveniente recuerden que con chip o con control vamos a ir a Microsoft Edge que es este eh miremos allí una de las cosas que tiene es que no me está mostrando las miniaturas que si lo hacen los demás y aquí lo tenemos si presiono chip y enter y clicme perdón me abre una página aparte bueno no nos detengamos para que lo abre pero aquí regresamos y con control parece que no así me abre una pestaña acá tal como lo hacen los demás si lo presionara directamente y al regresarme ocurre lo mismo que en Opera que nos regresamos a la página donde estaba originalmente bueno ya lo hemos visto en varios navegadores funciona perfectamente en nuestro PDF unas anotaciones finales y es que si desean crear sus libros interactivos recuerden que en esta dirección jepcat.com jolongy y yo él es nuestro desarrollador de la UNAM de México bueno esa trompeta de ese carro me interrumpió y también algunos perros y de tanto lo escuché les decía que el libro lo pueden descargar desde esta página lo voy a dejar ahí en la descripción del video También en la red educativa digital Descartes, en el apartado de formación, recuerden que la red educativa digital Descartes se abre con, o están en el enlace proyectodescartes.org, aquí tenemos un curso que hemos venido trabajando en el segundo semestre del 2021, y para aquellos que todavía no han asistido al curso, si lo desean, pueden ver los videos, haciendo clic acá, de las diferentes sesiones que hemos tenido en el curso. Aquí ya aparecen cinco sesiones y así sucesivamente se irán publicando las ocho o nueve sesiones que tendremos entre octubre y noviembre que finaliza el curso. Bueno, eso es todo, aprovechen todos estos contenidos digitales que la red educativa digital Descartes pone a disposición de la aldea global, de todos los académicos. La verdad es que tener un libro digital interactivo es bastante provechoso para nuestros estudiantes, puesto que se motivan más en su proceso de aprendizaje, al poder interactuar con los objetos de conocimiento. No más discursos, terminamos aquí. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!